En Cartagena el paro ha bajado en 133 personas. Sube el empleo en la agricultura y en los palados de larga duración y también en el sector servicios. El sector que más crece en materia de desempleo es en la construcción, pero en Cartagena se mantiene prácticamente igual con tres desempleados más. El hecho de que los datos sean mejores en Cartagena no es un consuelo, porque baja el ritmo de creación de empleo y es el primer mes de julio en España, con aumento del paro desde el año 2008. Estos datos avanzan una crisis de empleo y por eso en Cartagena nos estamos preparando con más inversiones. Los datos adelantan una subida del paro y estamos obligados a sostener el empleo. Es muy probable una subida del paro en las empresas relacionadas con el consumo, por eso debemos sostener el empleo sacando más obra a la calle. No sabemos cómo será el impacto, pero seguro que será menor que si no se hace nada. El Problematismo